Yo creo que vamos a hacer el planteamiento de ataque del mariportilano. Vamos a ver que trae el porto, nunca he jugado con el porto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Ui! Es una cosa muy buena. Una cosa más buena. Es una mental y una mental test forlanta. Es una física test too. Necesitamos para que el believe back in. Y nos vamos a ir para la segunda half. ¡Vamos a ver! ¡Corona! Vamos a ir ahora. ¡Pala! ¡Pala! ¿Para qué se pone a jugar? 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 ¿Falta de miel? ¡Jajaja! Que no mames! Gracias. ¿Cuál está? Mira, faltó, no cubro nada. ¿Cuál está? 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 Fue puro balón, papá, puro balón. ¿Cuál está? 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 Llega, la bola. Gracias.